Música Comienzo del segundo bloque en nuestro programa y ha llegado el momento de la difusión del cuidado medioambiental en Pesca y Travesía Televisión Música Debido a la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han aumentado considerablemente la cantidad de basura que generamos Todo esto, junto al ineficiente manejo que se hace de la basura provoca problemas tales como contaminación y daños al medioambiente Música Alumnos de la Facultad de Turismo y Ambiente Montes Pacheco realizó una jornada de limpieza y concientización para crear conciencia sobre este grave problema que nos afecta a todos y en particular a los cordobeses Música Hoy nos encontramos en el Montecito, un espacio que estamos queriendo proteger Estamos en una jornada de limpieza y de visibilización del mismo territorio Bueno, con la idea de ir subsanando, digamos, todo el terreno Ir limpiando olor de a poco, ya que esto trae varios años como basural La gente lo usa como basurero de sus casas Entonces, bueno, de a poco queremos ir mitigando toda la basura que van sacando Consigo también un poco de educación ambiental Para poder generar este cambio, digamos, en la sociedad Para, bueno, destinar bien los residuos, digamos No solo reducir los residuos que hacemos, sino al hacerlos, saber a donde destinarlos Y saber a donde no destinarlos Música Estuvimos haciendo un pequeño reciclado Estamos separando la basura en lo que es vidrio, cartón, plásticos duros, metales Bueno, todo ese tipo de material Separándolo de lo que son plásticos blandos De lo que son sachés de leche, telopor, pañales Todo lo que no puede ser reciclado De ahí nosotros los vamos a llevar a un centro de reciclaje Vamos a seguir haciendo jornadas Así que está bueno que se unan al Facebook que tenemos Que se llama Montes y Rivera del Suquía Ahí publicamos todas las actividades que vamos realizando Y, bueno, las de limpieza que también muy pronto vamos a volver a hacer Para que puedan unirse, para que puedan conocer el espacio El espacio es de todos los habitantes de la ciudad Y está muy bueno que lo conozcan por la importancia que tiene Música 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 Música